Bienvenidos a la calle 6 de marzo, en diciembre, súper conocida por los monigotes, pero a inicio de clases, en abril, estamos justamente ya a días de que empiece el año lectivo en la costa, el movimiento, lo pueden ustedes en este momento observar, ¿cómo se vive el comercio? Bueno, lo que se vende muchísimo acá en esta zona son los uniformes. Señores, aquí había una coreografía armada, pero llega la cámara y desaparece. Ustedes son los chicos de verde, ¿cómo le va? Bien, chévere, gracias a Dios. ¿Cómo le va aquí al joven? Yo también, yo trabajo duro. Haga la coreografía. Venga, 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 bueno, bonito y barato, bueno, bonito y barato, venga, venga y no se detenga. Venga, venga, venga y no se detenga. Yo le decía que baile porque estaba que bailaba, pero bueno, chicos, ustedes están en este momento, escuchen esto, el mejor vendedor, el mejor vendedor, bueno, es un niño, por supuesto, que seguramente te vas a clases, ¿sí o no? Claro. Obvio, te vas a clases y me imagino que por acá está la familia, trabaja en familia, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Pero dígale al público con respecto al uniforme. Los invito a que vengan aquí a Novedades Ladies para que lleven un uniforme de buena calidad, bueno, bonito y barato. Quiero que me muestre y que me hable de precios, para eso he venido. Sí, amor, los invito. Pero tráiganme, tráiganme, porque aquí el público tiene que ver. El objetivo es que usted, por supuesto, tenga alternativas. Educación física, deme todo completo, ¿cuánto cuesta? El equipo de educación física, el normalito, le puede costar 12 dólares. Calentador y camiseta, en buena calidad, bioto, grueso. No se olvide, por favor, evitemos el regateo, dígame directamente cuál es lo último. Lo último, ya, ahí le estoy dando precios mínimo, por eso. A menos que vaya a llevar algo bordado, esto es lo mínimo 15 dólares. Ok, y el uniforme para la parada de los lunes es este. Tráiganme la camisa también, muéstrame, muéstrame todo, por favor. Ya, ¿y cuánto cuesta? A ver, este pantalón es súper teterón, este es uniforme para todo un año escolar. Una parada talla 38, 40, 42, le dejo 18 dolaritos, ¿ya? 18 dólares. 18 dólares, pero buena calidad. Las dos prendas. Las dos prendas. O sea, va a durar todo el año. Oye, pero las chicas no le hacen caso, le cuento nada más, miren, no me traen la camisa. La camisa, por favor, una camisa, una camisa. ¿Qué es eso? Ya me traen la camisa, ya espérame. ¿Demora bastante o no? Tenga, ahí lo tiene, aquí está la camisa. Ok, no importa la talla. Ya, no importa la talla, ya está la 42, yo le dejo 18 para que venga, no más, se lo invita. Ok, ya, muchísimas gracias. Pero ¿sabe qué? Yo voy a seguir recorriendo porque por acá me dicen que es mucho más barato. Pero no importa, ven que yo le hago descuento, ¿ya? Ok, vénganse por favor para conocer, por ejemplo, también, también compra, mi se aplause. ¡Eh! ¡Dale vuelta, dale vuelta! ¡Eh! 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 Aquí se disfruta, mientras compra, mientras recorre, se disfruta. ¿Qué? Si vio cómo va allá, bailan y venden, y usted no va a vender nada. Amiga, ¿qué está ofreciendo, por favor? Los padres de familia están buscando también interiores, mi pana. ¿Usted está vendiendo? No, ¿no quiere vender? Vámonos, Velardo, no pasa nada. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué venden ustedes? Las mochilas, mi señora, ¿cómo le va? Aquí voy a estar. Qué gusto saludarla. Ya, gracias. ¿Cómo se llama usted? Yo se llamo María Elena. Doña María Elena. Nosotros la recordamos, en otros años hemos vendido. ¿Cómo están yendo las ventas acá? Ahí más o menos, gracias a Dios. Bueno, hablemos de las mochilas. Hay todas las variantes. Venga, mi querido Tito, para que muestre. Déjenme los precios. Ya, mochilas salen de 10 dólares, de 15, de 20 dólares. A ver, las que estamos viendo en este momento, a 10. ¿Cuáles son las de 15? 15 son estas. Acá al fondo, Tito, mira, las más grandecitas. Mochilas, 15 dólares, todos los colores, para niñas, para niños. ¿Qué tal la calidad? Sí, más o menos. Sí, está bueno, sí. ¿Me dura para todo el año o no? Claro, año entero. Y vuelven a comprar. Díganle al público que venga y dime la dirección. Venga, mamá. Ah, a los comerciantes. Bueno, muchas gracias, mi señora. ¿Le puedo dar un abrazo? Ya. Gracias por darme la entrevista. Se me cuide mucho y que venda todo. Ya. Ese es el objetivo. Muchas gracias. Gracias, mi señora. Véngase para acá. Recorramos este sector, esta zona. Los zapatos. Por acá tenemos un personaje. ¿A una foto? ¿A una foto? ¿Seguro? Ah, mira, ve. Gracias. Pero sí me conoces. Sí, Henry justamente en contacto. Ah, muchas gracias. Es que la nueva generación no me conoce. Yo sí te conozco, es que estaba con la flaca, hace mucho tiempo en contacto, quedaban antes. Ah, hace diez añitos. Sí. Cuídate mucho, chao. Vamos para acá, por favor. Ok, por acá. ¿Qué es lo que? Mira, amigo, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Aquí estoy comprando. Ah, ¿está comprando? No, yo vendo, digo. ¿Usted vende pilas? Claro. ¿Cómo está el negocio? Cuénteme. Está flojo, mijo. Sí. Pero háganle la invitación al público. Claro, vengan cuando vas a comprar porque aquí estamos, no hay muchas ventas, como el año pasado. Sí, ahorita, mire, yo vendo pilas, pero no me cae nada, por favor. Bueno, ahí se me pone pila, un abrazo grande. Fíjense mucho, ah, un gustazo. ¿Qué pasa? Ya, ya, estamos en vivo en este momento. Ahí estamos en contacto. A ver, ¿cómo está? Los zapatos, los zapatos. Vamos con las promociones. ¿Cuáles son las promociones a los zapatos? ¿Cuál es? ¡Vamos a los pasadores treinta! Pígalo, 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 pígalo. Pígalo, pígalo. ¿Cuál es la pasadora treinta? ¿Y eso cuánto cuesta? Quince. Quince. Oye, amigo, el público en contacto quiere nuevamente saludarlo. ¡Voy, muchachos! Eso, a ver. Venda, venda, venda. ¿Cómo se vende acá? Sí, 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 está bonita la venta, sí, gracias a Dios. Pero nos estamos quedando sin talla. Aproveche que lo que hay es lo que estamos saliendo ahorita, sí. ¿Y qué problema de los valores? Dependiendo las tallas, desde veintitrés, veinticuatro, veinticinco, treinta, treinta y dos, treinta y tres, dependiendo el modelo de la talla también. Lo más económico es veintitrés dólares. ¿Puedes pedirlo, por favor, que me lo muestre? ¡Présteme un patojo o algo parecido! ¿Veinte do... patoja? No, ese es un deportivo apateño, bueno, de calidad. Agárralo, eso. Este, muéstremelo, muéstremelo. Este es el que vale veintitrés dólares. Dieciocho con rebaja, quince lo dejamos así. Quince, pero muéstrenselo al público. Quince dólares, dieciocho le... ¡Venri, ayúdame! Dieciocho le van a pedir, pero usted pide rebaja y le queda en quince. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Muéstrame. Oye, pero qué lío aquí. Sí, voy a ir para allá. A ver, voy a pasar para allá. Amigo, ¿todo bien? Mi pano, ¿usted es el dueño? Si le digo que sí, me van a secuestrar. Bueno, a ver, aquí también ustedes pueden encontrar todo tipo de calzados, ¿sí o no? ¿Todo bien? Sí, pero muéstrenme los más económicos, por favor, para que el público los vea. Los que valen dieciocho, los que valen veintitrés, muéstrenlo, porque también gana comisiones. Muestren, muéstrenme todos los zapatos. Eso, miren ustedes. Esto, por ejemplo, ¿cuánto cuesta? Dígame, dígame. Ahí. Los zapatos, nosotros damos factura. No vendemos en la calle. Garantía de un año escolar. Garantía, dijo. De un kilómetro de recorrido. Estos son los zapatos de ahí. Miren los zapatos, estamos ahí. Esto, aquí está. Todo el año termine todo esto. Eso tiene que ser. Yo no soy el dueño, por si acaso. Por si acaso. Solamente estoy representando al dueño. Esto es la calle de zapatos, miren. Miren. 100% cuero. 100% cuero. Un año de garantía escolar. Eso, me vive. ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? Pasa. ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? Agarra. Ese vale 18. Ese vale 18. Otro zapato. Bueno. Ok, muchísimas gracias. Ahora sí, nos estamos yendo. Es importante recordar a todos ustedes que tienen diferentes alternativas. Recorrere la calle, la 25. Aquí están los uniformes también, la 25 de julio. Y les iba a decir, recorrere la 6 de marzo. Miren ustedes, los uniformes que ustedes están buscando. Venga, amiga, amiga, rapidito. Esos son, esos son pantalones jean. Hay diferentes opciones y ya les he mostrado. Los uniformes desde 15 dólares, zapatos desde 15 dólares también en adelante. Las mochilas, 10 dólares más económicas. Es cuestión de gusto, ya lo saben. Sigan, amiga, amiga. Tenemos uniformes y si tiene hambre cuando viene a comprar por acá, se pega sus huevitos de codorniz. ¿Cuántos da por 10, por un dólar? 11 huevitos le damos. ¿11? Antes daban 10. Claro, pero yo para que venga, compren 11 huevitos por un dólar. Ok, ¿tienes un dólar suelto? No puede ser posible. Bueno, amiga, amiga, invítenle al público que venga para acá, la 6 de marzo. Venga para la 6 de marzo para que coman los ricos huevitos de codorniz. Aquí le dan un huevito gratis de yapa. Claro, para que venga y deshosea. Exacto, ya lo saben chicos, yo sé que Gaby no ha comprado los informes, Doran no lo ha hecho. José Urrutia, tampoco. Bueno, Virginia Limongi creo que ya compró, pero cuando vea este informe y se dé cuenta que puede comprar zapatos a 15 dólares, va a venir volando. Como lo hace usted y como lo hace toda la gente. Miren ustedes a esta hora cómo se registra el movimiento comercial en esta importante zona, en el centro de Guayaquil. Dígale usted que yo no puedo. 6 de marzo y sucre, los mejores uniformes económicos los tenemos aquí, venga, que tenemos todo lo del colegio y escuela. Tenemos medias, venga a hacer el gasto, venga, súper económico. Y los interiores que también buscan. También tenemos aquí a la vuelta media, boxe, tenemos la DVD, todo. Venga, súper económico, aquí le tenemos, lo vamos a tener. No, tú vendedora, pues venga, venga, venga. Venga mi amigo, venga, le ayudamos, súper económico. 6 de marzo y sucre, esquina, tenemos los bordados también. Pero son más caros. No, mi amor, súper económico, 7 dólares lo que es la camisa polo, su bordado, el colegio que usted le encontremos. Súper económico. Los esperamos, señores.